los domingos dejaron de despertarse con la edición especial de despierta américa ese día esta semana se daba a conocer la noticia de que el show dominical se había cancelado para tristeza de muchos televidentes pero el mundo no se para y este cierre de puertas ha supuesto la apertura de otra no menos significativa para uno de sus integrantes raúl gonzález el también conductor de la edición diaria acaba de compartir que seguirá felizmente ocupado los domingos por la mañana una nueva oportunidad del público para conectar con él y unos contenidos cargados de positividad y noticias que suman a la vida el presentador venezolano estrena un nuevo show esta vez radiofónico que se emitirá los domingos a las 12 por actualidad fm bajo el título de súmate a la vida raúl y su compañera y hermana milixa gonzález pondrán al alcance de los radio oyentes sorpresas regalos e invitados de lujo entre otras muchas cosas arrancamos el 23 al aire y con las mejores vibras para seguir sumándole a la vida familia nos escuchamos este domingo a las 12 del mediodía por actualidad 10 40 am consigue en nuestras historias destacadas el enlace para que nos escuches online los esperamos anunciaba encantado un espacio para que como dice el título sumar a la vida de todos con propuestas que aporten y beneficien siempre positivo y decidido a hacer cosas nuevas raúl recibe feliz esta oportunidad para seguir haciendo lo que más le gusta comunicar y dar lo mejor de sí a los demás y y y y y y y